El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte. El viento dijo, ¿ves aquel hombre envuelto en una capa? Te apuesto a que hago que se quite la capa más rápido que tú. Comenzó a soplar el viento cada vez con más fuerza hasta hacer casi un ciclón. Pero cuanto más soplaba, más envolvía el hombre en la capa. El viento se declaró vencido. Entonces fue el turno del sol. No pasó mucho para que la tibieza del sol sobre el hombre hiciera que se despojara de la capa. Así el sol demostró entonces al viento que la suavidad y el amor de los abrazos son más poderosos que la furia. Y la fuerza. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este subprograma Confidencias con un servidor. Juan Santana y Amaya de los estudios de Canal 4TV. Ya una ocasión atrás en algún programa de preámbulo dije que a veces no era necesario tener que gritar para ser escuchado. ¿Por qué tenemos que emplear la fuerza, la imposición, el descaro, la arrogancia, cuando realmente de verdad lo que en el fondo todos necesitamos es un abrazo cálido, una palabra de consuelo, un amor sano, un amor universal? Amigos, el ser humano de por naturaleza casi siempre, ya he dicho, incluyéndome a mí, solemos tener momentos de hipocresía. Ayer se celebra un día muy, muy importante, desde siempre, que es el día de San Valentín, el día de los enamorados. Donde salimos a los centros comerciales, donde vamos a la floristería, donde vamos a la bombonería, donde vamos a las tiendas a regalar, a comprar algo para esa persona de la cual nos sentimos enamorados. O inclusive a lo mejor ni estamos enamorados, pero como es una costumbre de regalar, aunque sea, pues algo al detalle, pues vamos y gastamos el dinero. Bien, hoy, hoy, es un día para mí quizás, inclusive, más importante que el día de ayer. Se celebra algo muy importante hoy, pero importante. Al menos en las dos primeras llamadas, voy a preguntar si saben realmente qué es lo que hoy se celebra. Porque yo pienso que sí, muchas personas lo saben y otras lo desconocen. Amigos, amigas, decirles, aquellas personas que hayan entrado ya en este directo, a lo largo de este año, o muy cercano, a los meses del 2016, les queda determinantemente prohibida la entrada en este programa. Si desean ustedes, por cualquier circunstancia, realizar una consulta, y además que sea extensa, pueden acudir a esa consulta, donde yo me encuentro de lunes a viernes, y donde deben de dirigirse al número 928-965-854. Aquí, una sola pregunta, concreta, e intentar, como siempre, en la medida de lo posible, ser felices mientras dura este espacio. Buenas noches, redacción. ¿Qué tal estás, mi niño? Bien, a ti no hace falta que te pregunte, porque yo sé qué día es el que se celebra hoy. Por lo tanto, si te parece, vamos a poner a prueba a la primera persona que está esperando ahí, en su teléfono. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Fecha de nacimiento, por favor, si es tan amable. El 15 del 11 de 1974. ¿15 del 11 de 1974? 74. 74. ¿Sabes qué día se celebra hoy? La verdad que desconozco. Va, no te preocupes, que en la segunda llamada, si tampoco lo saben, yo lo voy a decir, ¿de acuerdo? Mira, ¿en qué podría ayudarte, querido amigo? Vale, gracias. Para el tema del amor. Va. Ahora mismo estás solo, estás acompañado, quieres estar acompañado, quieres quitarte lo que tienes encima. Bueno, bueno. Ahora mismo estoy solo, sí. Sí. Bien, pero ¿quieres preguntar de un amor pasado o si realmente puede aparecer un amor? Bueno, mi pregunta era porque resulta de que es una chica que me gusta. Y entonces he estado con ella en el tema del mensaje. Sí. Pero... Y hubiera uno malos entendido. Qué raro. ¿Por medio del WhatsApp? Sí. Es que... Es que... Es que el tema de la escritura, en los WhatsApp, yo no sabes ni cuánta gente se ha encabariado conmigo, ¿eh? Porque además yo suelo ser a veces... Sí, bastante, Juan, bastante. Hasta escueto. Son malos entendidos, al fin a todo. Bueno, la escritura, como no ves a la persona, ¿ok? Como no ves a la persona, no sabes realmente cómo puede estar interpretando lo que tú le estás diciendo. Es que creo que realmente ahí es el fallo, realmente, de la escritura. Aunque utilicemos emoticonos, ¿no? Esos muñequitos de alegría, de cariño, de un besito, de una interrogación, etcétera, etcétera. El WhatsApp se malentiende. Bien, independientemente, ha habido un malentendido por medio de ese medio, que es el WhatsApp, o los SMS, y entonces, ¿ha habido un distanciamiento entre vosotros? Distanciamiento, lo que es verbal. Sí. Yo, más o menos, dos veces en semana es cuando la veo. Sí. Me cruzo con ella por la calle, ¿entiendes? Sí, sí. Y ya no es la misma... Pero ni tan siquiera te saluda, ¿o sí te saluda? Sí, pero no como antes. ¿Cortante? Sí. Bien. ¿Qué decías que se abra, la izquierda o la derecha? La derecha. ¿Vosotros llegasteis, aparte de mensajetear, mensajetearos, llegasteis a veros, a tomar café, a cenar, a almorzar o algo por el estilo? No, no. ¿Estabas iniciando una amistad? Sí, lo que pasa es que yo ya la estaba vistiendo a ella ya, que no quería yo hablar mucho. ¿Que tú no querías hablar mucho? Sí. Sí, por el tema este, por los malos entendidos. Sí, 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 sí. Y entonces tu pregunta ahora, lo que quisiera saber es que si realmente esta persona pudiese volver nuevamente a entablar esa amistad contigo. Sí, lo que pasa es que yo también me declaré con ella. No me declaré, perdona. Le dije que me gustaba. Sí. Entonces fue un no un poco parón. ¿Por parte de ella? Por parte de ella, sí, pero es un no para mí interpretado a media. Vale. A lo mejor puede ser un no por lo pronto. O un no por ahora. Es posible, no sé, no sé. Vale. Eso es lo que tú quieres saber, que te saque de esa duda. Vamos a ver, que llegó un... Espera, espera. Eh, yo quería, eh, algo más. Sí, tú querías algo más con amistad. Con amistad. Exactamente. Sí. Tiene de conocerla y todo el tema así. Sí. Y ella te dijo que no. Directamente. Pero a media, para mí, él no fue a media, Juan. Vale. Yo, ante el corte y ante toda la metralla que tienes en la cabeza, yo lo que sí debo decirte de aquí, que si además ahora mismo prácticamente, aparte de los malos entendidos, esta persona ya en primera instancia te dice que no, es porque realmente no considera de que tú reúnas a lo mejor esa química o esa atracción de alguna forma para ella. Las cartas lo que sí me dicen es que tienes que elegir el momento de paz, y ese momento de paz es precisamente considerar el punto de vista de la otra persona. No puedes considerar el tuyo solo en decir, es que creo que es un no, pero es un no a media. Tienes que considerar que el punto de vista de esa otra persona está concentrado en otras determinadas cosas y que ahora mismo no puede contestarte ni un sí, ni ahora, ni creo que prácticamente nunca. Hay otros campos que ella tiene abiertos que para ella son más prioritarios, que es precisamente ahora mismo entrar en una relación de amor o iniciar una relación donde ya tú haces una declaración, ¿no? Que le haces una declaración donde a ti tú, pues, que ella te agrada y que quisieras conocerla y que quisieras llegar más allá. Yo creo que ella está centrada ahí, está concentrada ahora en otros objetivos y no quiero decir que te haya dicho que no a ti por decirte no a ti, sino porque creo que ahora mismo ella, por lo que aquí dicen las cartas, está concentrada en otros objetivos y no hay cavidad para el amor en estos momentos para ella. ¿De acuerdo? Aparte de esto, también decirte que sí está claro de que su reacción a lo mejor esa de que ves que hay un distanciamiento, es porque ella puede pensar que en un momento determinado tú te pudiste llegar a confundir, a lo mejor, y entonces esa reacción es una reacción un poco de mantenerte un poco en la distancia, porque quizás ella lo que no quisiese tampoco sería ocasionarte daño si además vio que realmente tú tenías verdadero interés sobre su persona. Entonces, pensemos de forma positiva y no de forma como que estuviese ofendida. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, creo que él no es rotundo y, bueno, si se siguen tropezando y se siguen saludando y se siguen hablando, el tiempo ya dirá realmente, pero por lo pronto esta persona no se presenta en tu vida. ¿Ok, querido amigo? De acuerdo. Ah, mira, una pregunta. ¿La presencia mía le molesta a ella cuando nos cruzamos la calle? No, yo no veo molestia de ningún tipo. Yo creo que ella lo que ha hecho ha sido recoger un poco por los malos entendidos y porque realmente yo quiero obrar que ella está, o sea, pensar que ella está obrando con amor universal y lo que realmente a lo mejor ella se ha sentido a lo mejor por tu forma en la que la has investido al pedirle y solicitarle que querías conocerla y demás, pues ella lo que ha hecho ha sido un poco ubicarse en su sitio y intentar mantener una distancia entre vosotros porque probablemente a lo mejor lo que no quiere es que tú tampoco sufriese o que realmente ante esa declaración de tus sentimientos hacia ella como no te va a poder ser correspondida, pues entonces a lo mejor puede ser que haya utilizado esa línea. ¿De acuerdo? Vale, y podríamos ser amigo, volver al principio. Deja que pase el tiempo, ¿de acuerdo? Vale, vale. Deja que pase el tiempo, ¿sí? Pues nada, querido amigo, muchas gracias por entrar en el directo y un abrazo muy fuerte. Y a tener cuidado con lo que se escribe, carajo. Gracias, Juan. Venga, un abrazo, Virillo. Hasta luego. Es cierto, ¿eh? Y yo creo que muchas personas que utilizan el WhatsApp, ¿quién no utiliza el WhatsApp? Saben que en más de una ocasión suelen haber malos entendidos a la hora de la escritura porque tú quieres expresar realmente de una forma por medio de la escritura y claro, hasta inclusive estados anímicos o cualquier preocupación o cualquier cosa y realmente tú no estás viendo a la otra persona cuando te está dando esa información y pueden crearse malos entendidos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fecha de nacimiento, por favor, si eres tan amable. 22 del 1 de 1966. 22 del 1 de 1966. ¿Sabes qué día se celebra hoy? No. Bien. Hoy se celebra día 15 de febrero, desde hace muchísimo tiempo. Este lacito que ves aquí que yo llevo, ¿de acuerdo? Es precisamente el Día Internacional del Cáncer Infantil. Sí. Día Internacional del Cáncer Infantil. ¿No consideras o no podemos considerar que hoy podría ser un día más importante que el de ayer? Sí. Bien. Pues fíjate para que veas que no somos ni tan siquiera nosotros mismos los culpables de que desvíen nuestra atención. Igual que en un escaparate de un establecimiento, desde hace ya 3, 4, 5, 6 días atrás ya te están poniendo globos con corazones. Y feliz día de San Valentín, el cupido con los pañales y la flecha, ¿verdad? Con su mismo. Bien. Desvían nuestra atención a lo que realmente le interesa precisamente eso, el consumismo. De la misma forma no se podría proclamar en todos esos establecimientos el día de hoy con carteles y demás. Y además a las asociaciones donde tenemos que dirigirnos. Si en algún momento determinado nosotros queremos colaborar o de alguna forma podemos ayudar contra la lucha del cáncer infantil. Es verdad. Qué injusto, ¿verdad todo? Pues sí, es injusto. Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Bueno, querida amiga, ¿en qué puedo ayudarte? Sobre el amor. Bien, qué pesadilla. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? La izquierda. Bien. ¿Sobre el amor? ¿Por qué? A ver los problemas que hay. ¿Dentro de vuestra relación? Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos, querida amiga? Catorce, quince años. Ya, esto no es una relación, esto es una cadena perpetua. Mira, precisamente venía hablando con alguien ahora por teléfono y hemos decidido que cuando se pase esta fiebre de los divorcios, porque ahora es los divorcios, lo sabes, ¿verdad? Sí. Bien. Cuando se pase esta fiebre de los divorcios, ahora mismo nos atreveremos nosotros a casarnos. Porque la verdad que esto es increíble. La ley espiritual de la atracción, cuando se presenta al lado de Manchurri, donde te dice, mantente precavida y a la escucha. Bien. Realmente, durante todos estos años, han habido muchos altos y bajos en vuestra relación. Sí. Aquí hay alguien que siempre ha luchado por mantener ese amor, que es lo que hablaba anoche, ¿no? Creo que el amor es magia también. Has sido tú la que casi siempre has estado intentando purificar y sanar esta relación que vosotros tenéis. Sí. Bien. Cuando llega un momento determinado que esta persona ya vemos que está abandonada o dejada, o que al menos te presta atención y duran las cosas dos días, pero al tercer día están las cosas un poco desorganizadas nuevamente, que es lo que sucede en tu caso, ¿tú qué te estás pensando? ¿Tú te estás planteando realmente dejar esta relación? No. Bien. ¿Quieres luchar por ella? Mucho. Bien. ¿Has sido perseverante? ¿Tú no has pensado por un momento que este abandono que ha surgido de alguien tan importante que entró en tu vida, y de una forma tan especial, porque sigue siéndolo? Mucho. Sigue siendo. Sigue enamorada de él. No, no. Y además, debo decirte que es recíproco. ¿Tú en algún momento determinado, ¿tú en algún momento determinado has pensado de que alguien haya intentado utilizar su magia desde otro lado, en la oposición de lo que yo hago, que es el bien y transmitir tranquilidad, ¿no crees que hayan podido existir personas, porque no se presenta una? Personas que realmente lo que de verdad es que no quiera que él escuche su corazón, sino que escuche las palabras de otras personas. Sí, la familia de él. Aquí hay muchas energías negativas puestas encima de la mesa. Ya de insofacto te digo que tienes que tomar una iniciativa, porque si yo ahora te dijese que él realmente no sigue sintiéndote y no sigue queriéndote, te diría, mira, tienes que purificarte y abandonar esta historia para poder seguir tu camino, porque él está estancado. No, 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 él no está estancado. A él lo que pasa es que no lo dejan caminar, que son cosas distintas. Hay una opresión, y sí debo decirte, de que se presentan varias personas, no te digo una, te digo varias personas, donde realmente se están encargando desde hace tiempo de que además tú tirases la toalla. Bien, lo que no sabían es que contigo no se puede, porque tú no vas a tirar la toalla, porque sí es cierto que el amor puede por encima de todo. Entonces, esa perseverancia lo que te está indicando es a dar pasos. Pasos donde tiene que entrar purificación y donde realmente tenemos que ayudarle a él a que escuche su corazón y no la información externa y aplacar, inclusive, aquellas cosas que se hayan podido hacer dentro de campos determinados, como puede ser el esoterismo, dentro del campo del esoterismo, porque con esto sí te voy a decir que voy a ser concreto y claro y transparente, porque sí existe una labor esotérica alrededor de él. Además, yo creo que esto tú lo sabías también. Una pregunta, ¿él está con una mujer? No, está con varias. ¿Quién te dice a ti que este señor está con otra mujer? Yo la he visto. ¿Con él? A él con ella. Vale. Pero, ¿tú crees que esa mujer es realmente parte de su vida o es que precisamente esa mujer se la están imponiendo, que son cosas distintas? Es que no lo sé, porque él me jura y me perjura que él no está con ella, que no se queda, pero él va a dormir, él va a comer a su casa y está todo el día con WhatsApp y demás. Vale. Pero, ¿él con quién convive? ¿Con ella o contigo? Ahora mismo vive él solo en su casa, en casa de la madre. De acuerdo. O sea, encima en la casa de la madre. Pero esa chica vive frente. Vale. Te he dicho que han habido varias personas. No te he dicho una. Hay varias personas. Por eso te estoy diciendo que quizás probablemente están además, además estén intentando realmente desviar su atención y lo que se le pone es un nuevo juguetito en las manos. Vale. ¿Y las dos hermanas que tiene quieren que esté conmigo o no? Yo creo que tú me estás pidiendo demasiado en este directo. Creo que he hablado muy claro y contundente. Yo cuando hablo de varias personas, no vamos a meter aquí en el cuadro, o sea, lo que nos vamos a meter en este cuadro son a las dos hermanas. Vale. ¿Está contestada tu pregunta? Vale. ¿Y él va a volver conmigo? No lo van a permitir. Silencio. Entonces no vuelve conmigo. No, no, no. Un momento. He dicho no lo van a permitir. Pero como bien te acabo de decir, según las tablas de Moisés, si tú tomas la iniciativa y si tú sabes que realmente él con quien quiere estar es contigo y no ir a comer o a pasear con la vecina de al frente, no, lo más probable es que deberías de al menos darte la oportunidad de un poco sanar esta situación y comprobar realmente de que eso de que no va a volver contigo no tiene por qué ser así. Es que a mí me tiene preocupada porque en poquitos meses ha adelgazado 29 kilos. Amiga, 928-965-854. Si tú lo consideras oportuno, estás dando demasiado dato y sobre todo además en el aspecto físico. Vuelvo y te repito, alrededor probablemente o supuestamente de esta persona podría estar realizándose labores extrañas, ¿de acuerdo? donde inclusive probablemente pudiese ser de que su estado físico además estuviera mermando, ¿ok? Por lo tanto, mi recomendación, cuando tú lo desees y cuando tú quieras sabes dónde me puedes encontrar y este es el número de mi consulta, ¿ok? Buscamos una solución, porque en este caso lo que hay que buscar es una solución que hagas de forma inmediata. Vuelvo y te repito, siempre y cuando se siga manteniendo también esto que yo acabo de ver, que por parte de él también sigue sintiendo amor por ti, ¿ok? Vale. Pues nada, hacia adelante y hasta cuando tú quieras, si es que lo quieres de verdad. Mucho. Pues, no, no, que si lo quieres de verdad, que es venida a la consulta, él claro que sé que lo quieres una pasada. Suerte y sigue manteniendo fuerza y fe, ¿ok? Muchas gracias. A ti. Un abrazo muy fuerte y feliz noche. Adiós. Hay cosas que se pueden solucionar, sí, se pueden solucionar y se pueden arreglar. Siempre y cuando siga existiendo el amor. Por lo menos en la casa de Yen Mayá, ahí, siempre, ya he dicho, para el bien y no para el mal. Ahora, cosas impuestas bajo ningún concepto. Yo he sido el primero que al paso de mi vida, a lo largo de mi vida, no he dejado que me impusieran nada. Por no imponerme nada, me tocaba hacer el servicio militar cuando era obligatorio. Estuvieron dos años buscándome. Así que, no, todo debe ser de la mano. Sé que se hablan de muchísimas cosas que sabemos que existen también, porque es precisamente cierto. Y yo lo que me dedico es precisamente a romper esas cosas que no están hechas con fe, con buena intención y con amor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fecha de nacimiento, si están amables, por favor. Dígame. Le estoy diciendo, fecha de nacimiento cristiana. Ah, 29 de julio. Sí. 52. De 1952. ¿Qué quieres saber, mi niña? Quería saber si habrá algún hombre en mi vida. ¿Algún hombre en tu vida? ¿O hay algún enamorado? ¿Que si hay algún enamorado, dices tú? Sí. O sea, lo que me estás preguntando es que si realmente va a aparecer un hombre en tu vida, es lo que quieres decirme. Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Bien. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? Derecha. Derecha. Bien. Hace tiempo que pienso en ella, y solo sé que se llama Noelia. ¿Hace tiempo que tú no estás con alguien que de verdad haya sentido que de verdad te quiere y quiere ser tu compañero? Tic-tac, 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 tic-tac. Vale. Después de que tú enviudaste, ¿ha habido alguna otra persona que se haya acercado con buenas intenciones a tu persona? Tic-tac, tic-tac. Sí, pero no... No cuadró. No, es de mucho... No cuajó. ¿Verdad? No cuajó. Vale, pues como no cuajó, yo tengo que darte una noticia importante, ya solamente con el corte. Está claro de que el amor aparece en tu vida Sí, nuevamente aparece el poder de la alegría De sentirte nuevamente mimada De sentirte nuevamente querida Pero sí, hay algo que tenemos que abandonar Bien, hay algo que tenemos que abandonar Todo y cuanto aquel amor tú pudiste recibir durante muchísimos años ¿No? Sí Todo y cuanto aquello tú realmente llegaste a tener de verdad No busques el mismo perfil en un hombre Todas las personas son completamente distintas La persona que se presenta Y además te digo que se puede presentar a lo largo de este año No hay fecha, como en otras determinadas tiradas yo puedo concretar Pero sí, Angus nos dice que tu alma gemela Nuevamente en esta etapa de tu vida llega a aparecer a lo largo de este año Pero te insisto en algo Cuando consideramos nosotros el volver a enamorarnos No podemos enamorarnos de aquello de lo que ya hemos estado enamorados Lo que nosotros hemos tenido en nuestro camino Si se ha vivido en el camino Si se ha vivido ese amor con esa intensidad que aquí se ve Que se vivió Dentro del entendimiento, la comprensión, la ayuda mutua, etcétera, etcétera Está claro que nos deja un vacío Y que posteriormente cuando vamos a iniciar un nuevo camino Con otra persona Vamos buscando casi, se podría decir Que el perfil de lo que nosotros hemos tenido en nuestra vida Bien, si tú cambias Ese rol que estás teniendo De querer encontrar a alguien Puedes encontrar a alguien similar O inclusive Podría ser hasta mejor Pero no te hagas bases determinadas Cuando conozcas a alguien Sino simplemente hay algo que deberías de hacer Y es dejarte llevar y fluir Siempre dentro del respeto Y siempre dentro de las pautas Evidentemente que tú también pongas A la hora de conocer un nuevo hombre A tu pregunta De que si vuelves nuevamente a tener compañero Y de que si vuelves nuevamente a enamorarte Debo decirte que sí Que aparece compañero A lo largo de este año ¿Ok querida amiga? Pues vale, muchísimas gracias A ti mi amor Y a ser muy feliz Siempre ¿Ok? Mire Juan ¿Podrías decirle cómo me ve la salud? Yo te la veo muy bien ¿Y cómo te la ven los médicos? Bueno Tomando muchas pastillas Bueno Pues si estás tomando pastillas Pero sin embargo Tiras para adelante Y te emperifollas Y sale algún baile Que otro de vez en cuando Y a pasear y demás Todavía que hay fuerza para adelante ¿No crees? Vale, vale Entonces tú crees que hay alguien interesado por mí Sí Va a haber alguien interesado por ti Seguro que sí Ok Pues muchísimas gracias Juan A ti mi niña linda Un beso Increíble el salto ¿no? Pan pan Y la salud Y entonces vale Cuando ya Tenemos que tener en cuenta A ver Yo soy doctor del alma Del espíritu Puedo tener muchísimos conocimientos Muchísimos entendimientos Muchísimos campos Pero cuando estamos malos No llamen a un vidente No llamen a un tarotista No vayan a un santero No vayan a ningún otro sitio A preguntar por la salud Si ustedes ya saben lo que tienen Si nosotros realmente Sabemos que puede existir Un daño Como se le suele llamar Dentro de los campos esotéricos Dentro de los campos que Están abiertos Dentro de las mañas Dentro de todas esas cosas Que todos nosotros sabemos Que algunos dicen Ah Esto no existe Pero yo por si acaso Me cubro de la salud Yo llevo aquí en mi bolsillo Porque es que suele pasar Yo no creo en todas esas cosas Y porque llevas una pata de conejo En el llavero Ah porque me dijeron que era bueno Para la suerte Ay no crees Está bien No yo no digo Y porque llevas la cruz de Caravaca Que es una cruz muy identificativa Indiscutiblemente también Como podría ser el azabachi Como mineral Donde se suele decir Que son dos herramientas Para alejar la envidia El celo El mal ojo Entonces Amigos Lo que hay que tener en cuenta Que dentro del campo de la salud Si se trastoca Los lados espirituales Los lados psíquicos Está claro que sí Llega a rozar también En la materia Por supuesto Han existido Y existen curaciones Y sanaciones Físicas También Algunas Les han llamado milagros Y otras Es porque se hacen Y ya Pero Primero Antes que nada Siempre tenemos que acudir A los médicos Es que tengo un dolor De cabeza tremendo Y ya me he tomado Cuarenta mil tratamientos He ido al neurólogo No me encuentran nada malo Y digo Bueno Ahí hay una Posibilidad Abierta De buscar a ver Por qué ese zumbido Por qué ese malestar Por qué ese dolor de cabeza O ese supuesto dolor de cabeza Etc Etc Ahí si es cuando daría paso A que cualquiera de estas personas Que yo he nombrado Pues evidentemente Pudiesen realmente Consultarnos O registrarnos Pero también es de aquí Que siempre he dicho Con mi mensaje No desesperen Cuando nos desesperamos No somos capaces De agarrarnos A un hierro Ardiendo No desesperen Si ustedes acuden A una persona Y esa consulta A ustedes no les convence Lo que les están diciendo Piden una segunda opinión No Se fíen de lo primero Si esa persona No le está dando Ni le está ofreciendo La confianza suficiente Hola buenas noches Hola buenas noches Hola mi niña ¿Qué tal está? Para que Setadita aquí Fumándome un cigarro Y viéndote por la tele Fumándome Fumándote un cigarro Entonces estás como Sara Montier Fumando dos perros Al hombre No me dirás Ha preguntado por el amor ¿Tú también? No, no Lo tengo Lo tengo Vale, vale, vale Porque lo de Sara Montier Era fumando dos perros ¿No? Por el amor que No sé qué Era la canción de Sara Montier ¿No? Sí, sí Cuando se fumaba al puro Para matar los nervios Un poquillo Bueno pues Para matar los nervios También te podías ir con una tila Mi niña Bastante que me ha bebido O una valeriana No, la tila con valeriana Bastante que me la llame Tila con valeriana ¿Por qué estás tan nerviosa Y déjame la fecha de nacimiento? Mira Me llamaste esta mañana ¿Yo a ti? Sí Estaba en el sur Con mi hija Soy la tía de Esther Ah, vale Sí, sí ¿Qué pasó? Y Tú sabes el problema Que tengo yo ¿Y tú sabes cuál es el que tengo yo? Sí No, ¿verdad? Tú Tú siempre eres grande ¿Me estás llamando gordo? Grande No Grande es diferente que gordo No, pero también soy grande Y estoy gordito No, grande no creo que sea el término ¿De acuerdo? No Muy grande Muy grande Muy grande Bueno, yo te lo agradezco enormemente Si tú lo ves desde ese punto de vista Yo lo único que pienso Y creo que soy una herramienta Nosotros nos Bueno Te agradezco enormemente el cumplido Pero yo pienso que simplemente Lo que hay que hacer es trabajar Y ser honesto y honrado Y yo creo que por lo menos En parte de tu familia Yo lo he demostrado Y se han conseguido grandes objetivos Y tú eres consecuente y consciente de ello ¿Verdad? Bueno, yo estuve ahí Y me bastó con el abrazo que me diste Y mi casa seguía un día Pero yo quisiera que me dijeras de mi niña Mi niña estuvo embarazada ¿Te doy la fecha? Sí, por favor, si yo estoy amable ¿Tivisay? ¿Qué? ¿Tivisay? No, no Sí ¿Eh? Que no, que sí Que sí me acuerdo del nombre de tu hija Ah No, pero me da la fecha del siguiente Sobre todo porque es de las cortes indias De lo que es el culto del espiritismo venezolano El 4 del 4 del 84 El 4 del 4 de 1984 Y de por ello hay un tarot Que es el tarot de María Alionza Donde está la representación de esa India La India Tivisay Aquella que baja al río A lavar los calderos Y atender las cosas Sí, tú me lo dijiste Sí, sí, sí Bueno, tu pregunta es Mi pregunta es que quedó embarazada Sí Lo tenía dos meses, lo perdió Vale Ahora tiene ocho semanas de embarazo Ok Y quiero que me digas cómo le va a ir Si bastante sufrimos con la otra vez y... Vale, perfecto Y sé que tú me vas a decir la verdad Bien ¿Qué deseas que se abra? ¿La izquierda o la derecha? La derecha Bien, derecha Bien Ya antemano debo decirte Que en la primera pérdida Sí De acuerdo A ver A la niña hay que alejarla un poco En estos momentos hay que alejarla un poco De todas esas cosas negativas que pueden estar alrededor de ustedes ¿Ok? No, ella no vive con nosotros Hay que alejarla No es necesario que esté dentro del mismo núcleo familiar Para que le llegue información de qué y cómo estáis vosotros Ok A eso es a lo que me refiero Bien La salud y curación de T.D.S.I. Está claro de que realmente ese objetivo que hace y algún tiempo atrás dentro de su fertilidad No pudo realmente llegar hasta el final de su embarazo En esta ocasión donde sí está embarazada Donde sí realmente de verdad vienen vientos de prosperidad Donde realmente hay que cuidarla y prestarle Y darle a ella muchísima confianza Sí El poder de la alegría El poder de la satisfacción Nos dice que tenemos que arrancar de ella un temor que está teniendo nuevamente Es normal Sí De acuerdo O sea que esto no es nada ni de brujerías ni de gilitaitada Ya es normal que una niña Una criatura que ha perdido ya una criatura de dos meses Está claro que ahora está con unos tremendísimos temores Porque piensa que realmente podría volverse a repetir nuevamente lo que ya sucedió Yo desde aquí te digo que no Eso no vuelve a suceder Realmente ese vientre está fecundado Y realmente sí va a ser la representación de mamá Porque lo va a ser Y te voy a anunciar algo Dime mi niño, dime Va a ser niña ¿Sí? Sí Me pensé que me iban a decir que era dos Porque yo siempre me elejo por dos gemelos Bueno pues preñate tú coño Pues ya lo que faltaba Ya las abuelas por pedir, pide lo que le la gana A los 75 años Las abuelas por pedir, pide lo que le la gana Pues mire si me viene trillizo Digo coño Párelos tú Que te ha hecho la chiquilla ahora Con lo mal que están las situaciones Para sacar un hijo adelante Como para Que antiguamente las casas Y mi padre yo creo que tuvo por lo menos 18, 19 hermanos Eso es verdad Y ninguno se murió de hambre, joder Mi madre tuvo 10 Pero hoy Hoy tenemos de todo 40 supermercados en la misma manzana donde vivimos Y tenemos de todo la comida para vida y por haber Aunque sea basura la mayoría de la comida Porque por todo lo que conlleva Porque hasta el Yo te puedo decir que hoy mismo Alguien me trajo unos aguacates ecológicos Mira Es que no tiene nada que ver Con los aguacates que yo hace una semana que compré Fíjate lo que te digo Entonces Querida amiga Aquí parece ser que lo que se anuncia Realmente Es que además vino una niña Ah, mira Eso sí Como tú sabes que yo soy un poco novenero Cuando ella sepa realmente El sexo Me gustaría que me llamase Ahí a la consulta ¿Sí, mi amor? Te llamo Oye, muchas felicidades Eso sí Mímelan Cuídenla Y apóyenla Y díganle que Todo va a salir bien Que no tiene por qué preocuparse Vale Un abrazo muy fuerte Y a ver si algún día Puedo volver a ir a verte otra vez Cuando tú quieras Un beso muy fuerte Un beso muy fuerte para ti Y mucha salud y suerte Para ti Para tus niños Y para tu familia Muchísimas gracias Lo mismo te deseo Un beso grande Mi niño Chao Bueno, aprovechando esta llamada Pues sí Dar también saludos A la isla de Fuerteventura Donde ya tengo muchísimas amistades Muchísimos seguidores Y muchísimas personas Que les estoy sirviendo Como gurú Como guía espiritual Y que les estoy ayudando También, como no Pues a aprender Un poquito más Cada día sonreír Cada día A ser más felices Y contentarnos Con todo y cuanto aquello Dios nos da Desde el primer rayo de luz Cuando nos levantamos Hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches Fecha de nacimiento, por favor 25 del 3 Sin favor 25 del 3 Del 46 Sí señora Muy bien Del 46 Con firmeza A ver Eh ¿En qué puedo ayudarte? A mí una sonrisa Me encanta A verles reír Es el alimento Mira, es que he tenido Todas las noches Sí Y digo Voy a llamar un día Voy a llamar otro Voy a llamar otro Mira, yo llamaba Para preguntarte Sobre mi casa Sí Mi salud Y un hijo que tengo Que está medio medio Conmigo Vive aquí Toma Castaña Todo el tiempo que lleva Para llamarme No me ha llamado Y yo quiero preguntar Por todo Mira Voy, para eso te llamé Sí, claro Yo te llamaré otro día Claro, sí, sí, sí Y me llamarás otro día Para preguntar todo eso Tienes que venir a la consulta Que los chiquillos míos También tienen que comer Y tengo que pagar el alquiler Mira, que te venía así De las tres cosas Que tú me has acabado De nombrar ahora ¿Qué es lo que realmente Te está preocupando de verdad? A mí me está preocupando Lo de mi hijo Vale ¿Qué es lo que está sucediendo con él? Dame el año nada más, ¿eh? No la fecha completa Sino el año, por favor 74 Vale Creo que te está preguntando ¿Te está preocupando de él? ¿Cómo? Que qué te está preocupando De tu hijo Mira, en todo caso que entre Yo te corto, ¿sabes? Y te llamaré mañana Mira No me habla Viene aquí conmigo Sale por la mañana Sí Viene por la noche Y la verdad Mi niño Que me tiene a mí Muy triste Pero, ¿y desde cuándo Está pasando esto? ¿Desde cuándo Está esta situación? Esto, esto está pasando Hace por lo menos Siete años Después se enfadó Con la pareja Espérate un momento Él se enfada Con su pareja Regresa a tu casa Tú le abres Las puertas de tu casa Y encima Lo que hace Es que Se mantienen Dentro de tu casa Como si fuera Tu casa una pensión Y usted Que es su madre Ni tan siquiera Te dirige la palabra Es lo que estoy entendiendo Sí, sí, sí Es eso, mi niño Vamos a ver Eso es insostenible O sea Tienes que estar pasando Un dolor inmenso Porque Tienes a tu propio hijo De recogido Dentro de tu casa Cuando le podías dar una patada Y tirarlo a la calle Que se vaya a buscarse La jodida vida Y todavía Él lo que hace Es que se cierra Contigo en banda Bien Él te ha culpado A ti de algo Yo le hablo Y me contesta De mala manera Vale Pero él te culpa A ti de algo A mí no me lo ha dicho De que me culpa Mi niño Lo único Que es eso Vale Vamos a ver Si él Es que esto Vamos a ver Aquí hay algo Que no debe ser normal Y eso tenemos Que tenerlo ya Claro Si él estuvo Con una pareja Se deja Con esa pareja Y Él Entra dentro De tu domicilio Que es Tu casa Su casa En su momento Y su casa Ahora Durante a ti Durante estos siete años Te está dando Malas contestaciones Donde realmente No, no, no No me dan malas ¿Sabes? A lo mejor se levanta Por la mañana Y le digo Cosa Así Todo Todo nervioso Vale Pero eso De alguna forma También es mal Contestarte ¿No? O sea No te estás tratando Con cariño Y con delicadeza Y agradecimiento También Ya Ya lo sé Porque estamos hablando De un hombre Que vamos Ya peina canas También Peina canas Por eso te digo Peina canas Entonces Por lo tanto No entiendo Aquí tiene que haber Algo detrás Ok Ya te digo Que esto no es normal Aquí tiene que haber Algo normal Algo que Que tiene que estar Más enredado ¿Tú tuviste alguna indiferencia Con esta señora? Con la chica Que él estuvo No, 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 no De repente Un día te dice Mamá Me voy para casa No, no Lo llamé yo Mi niño ¿Para que se viniera contigo? Sí Porque estaba Durmiendo en un cuarto Porque le caía La porquería De la azotea Sí Por un lado Y se tenía que mover Para otro Sí Entonces me lo dijo Una señora Que me aprecia Y entonces Yo le llamé Yo Eso quiere decir Y él al final Recoge sus cosas Se va contigo A tu casa Sí señor La ropa La trajo Estuve lavando Hasta las 3 de la mañana Y secando ropa Y sin embargo A pesar de todo eso Él Haber de sentirse Agradecido Y arropado Y arroparte a ti Por todo esto Lo que hace Es tener Una conducta Fatal Agresiva Esto para empezar Te digo que no es normal ¿De acuerdo? Vamos a mirarlo Por las cartas Porque algo Él arrastra Y algo tiene que tener Indiscutiblemente Ay mi niño Dame ese favor ¿Qué deseas que se abra? ¿La izquierda o la derecha? La derecha Mi amor La derecha Algo tiene que tener Y ahora digo Como un pino y una gas Querida amiga Ay Dios Cuando hay algo Que ya me suena A mí mal Me suena mal Y cuando se pone Todas estas cositas En marcha En mí Y está claro que Sí Debo decir Que ese hijo Que tú estás en tu casa Ahora mismo Se podría considerar Que es Un desconocido Sí Como dos desconocidos Es un desconocido Pero inclusive Para él mismo Bien Este niño Tu hijo Está claro Que sus comportamientos No son Veraces O sea No son comportamientos De verdad Que salen de él De esos menos desprecios De esas malas contestaciones Que te dan Tú tienes que verlo A él Como si él Ahora mismo Estuviera pasando Por una enfermedad De acuerdo Quiero que seas objetiva En lo que yo te estoy diciendo En silencio Él Él en silencio Cuando esta señora Lo ella De su casa Date cuenta Que no quiere Ocupar a nadie Inclusive a ti Y no preocuparte Y se va a vivir En un cuarto De dos por dos Donde estaba Sucio Abandonado Sin comer Y donde realmente Se mantiene ahí Hasta que tú te enteras Bien Hasta ese momento Fíjate Lo que te voy a decir Hasta ese momento Tu hijo Está demostrando Un amor inmenso Hacia tu persona En la cual Cualquier hijo Lo que hubiese hecho Hubiese sido correr Hasta la falda De sus padres O de su madre Para que le diera cobijo Él sin embargo Aquí las cartas Lo que me dicen Es que en ningún momento Él quiso preocuparte Por lo que él estaba pasando Fíjate Hasta donde llega Tu hijo Eso se llama amor Él intentó Y venía a intentar De alguna forma Reponerse Reconstruir su vida Y no tener que Tu pieses Por lo que él estaba pasando Así todo Que es lo que sucede Cuando tú lo arrancas De ese lugar Donde él se encuentra Esa persona Que lo tenía presa Indiscutiblemente Le hace Un daño Indiscutible Donde los caminos Se cierran Por completo Y entra Esa negatividad Que tú ves en él Porque Realmente La intención De esta señora Era haberlo Tirado Abandonado Y siendo Un don nadie Por lo tanto Lo que sí te quiero Y te quiero confirmar Y debo decirte Es que tu hijo Tiene Un daño Inmenso Debería haber sido Hacia ti Ese daño Ese daño Tenía que haberte Repercutido A ti Por cualquier Circunstancia Por cualquier Historia Que aquí no vamos A poder Desgrosar Porque habría Que llevarlo A registro Le cae Directo A él El comportamiento Está claro De que es Hacia él Para que tú Te sientas Abatida Y te sientas Confundida Con aquel Hijo Que tú Le distes la vida Entonces Las personas Cuando deseamos Realmente El mal Por las circunstancias Que sean Que no son Justificables Nunca son Justificables Está claro Que consiguen Los objetivos Que están Consiguiendo Con tu hijo Recuerda Que estamos En 2007 Me has acabado De decir Que esta situación Está viniendo Desde el 7 O sea Desde hace 7 años 2017 Amiga Apunta el número De mi consulta Apunta el número De mi consulta Pide ahora conmigo Y ven a solucionar Este problema Y además A sanar a tu hijo Para que él vuelva Otra vez a encontrarse Nuevamente A él mismo Y pueda Ver con transparencia Y claridad Que le queda Un camino por delante Donde además Puede llegar A volverse nuevamente A enamorar Con un amor Puro Y sobre todo Con ese amor Que él A ti Debería De tratarse Ok querida amiga Corta corta Coño Que ya llevo Yo a tiempo ¿Eh Kevin? A tiempo Esperemos que se haya Quedado la señora Pendiente ahí Con la historia Increíble ¿No? O sea No es increíble Es cierto Es cierto Hay personas Que buscan Tu destrucción Serían felices Si ven Si ven que tú Estás prosperando Y tú Estás saliendo Pero es que Hay que ser Cínicos Se llaman Psicópatas Y yo los tengo cerca Se llaman Psicópatas Ves que realmente Tú Sales hacia adelante Que tú Luchas con fuerza Para seguir Consiguiendo Tu objetivo Y parece que Lo que realmente Deseaban era Verte tirado Debajo En una barquilla En la playa En las canteras En las alcarabaneras O en cualquier otra hueva Por ahí Sin tener donde comer Ser un don nadie Sucio Y mal atendido Y mal alimentado Pero ¿Cómo se puede desear? ¿Cómo puede existir Tanto odio Hacia las personas? De verdad No lo entiendo No puedo entender ¿Cómo se puede pasar Del amor A ese odio Además Enferno De remiso ¿Cómo se puede pasar De el amor Al odio Y vuelvo Y repito Tan enfermizo En fin Seguimos Hola Buenas noches Buenas noches Fecha de nacimiento Señora Mire Yo quería Para hablar Por un hijo mío Sobre el paro Pero si yo está aquí Si yo está aquí Es no Ah Como dijo Que quería hablar Con un hijo suyo Que quería hablar Con un hijo suyo Será que usted Quiere preguntar Con un hijo suyo Mira Déjame la fecha De nacimiento Mi niña Cuatro Del uno Del sesenta y seis Mil novecientos Sesenta y seis ¿Y qué pasa con el muchacho? ¿Lleva tiempo ya en el paro? Sí Coño Coño madre ¿No? Bien Vamos a ver Si puedo darte Una buena noticia Ya digo Que a veces Me quisiera equivocar Si Realmente No hubiese Que realmente Hubiese salida El laboral Este año Bien Quédense que se abra ¿La izquierda o la derecha? La derecha Bien El de todos modos Se sigue moviendo ¿Verdad? Sí, claro Vale Bueno Pues parece que no voy a ser portador De malas noticias Bien Dentro del corte El veneciano nos dice De que de forma insofacta No va a aparecer trabajo Cuidado Van a aparecer Algunos callillos Aquí yo veo Aquí yo veo No sé Como algunos callillos Algunos trabajitos Esporádicos ¿De acuerdo? Sí Dentro de lo que es inclusive Su profesión Sí ¿Era trabajado en la hostelería? No, no, no Él es informático Vale Pues que no deje tampoco De echar también currículum En el campo de la hostelería Cuando yo digo A la hostelería No quiero decir En este caso De que tenga que ser Precisamente para freganchino Ayudante de cocina O camarero Cuando hablo En el ámbito Laboral Dentro del lado De la hostelería Date cuenta Que dentro de lo que es La hostelería Hoteles, complejos y demás También hay personas Que se dedican A la administración Se dedican también A las recepciones Y hoy prácticamente Todo está informatizado Si tú me estás diciendo Que además es el informático Pues mira ¿Por dónde? Que pruebe también Suerte por ahí En poner los currículos En los hoteles ¿Ok? Muy bien Bien Sí es cierto De que Aparecen Trabajillos Esporádicos Pero La situación Este año No llega a equilibrarse Por completo Cariño O sea Lo que es realmente tener Lo que es tener realmente Un contrato en condiciones Y una estabilidad En condiciones Este año No lo va a poder encontrar Va a encontrar Cachillo Va a poder encontrar Algunas determinadas Algunos trabajitos Alguien que venga A pedirle Pues como Yo que sé Que le programe O que le prepare O que le introduzca Un programa al ordenador O lo que fuese ¿Sí? Ya, ya Entonces Que yo creo que eso Ya lo está haciendo Él desde por hecho ¿No? Sí, sí Vale, perfecto Pero lo que es realmente Un contrato Pero mira No sé Yo si hablo Por algún motivo Debe de ser Si yo te estoy diciendo Que también vaya a poner Los currículums A los hoteles Y a complejos turísticos En el sur Que no deje de hacerlo Que quién sabe Si por ahí También puede haber Una probabilidad O una gran posibilidad Muy bien Quisiera equivocarme Quisiera equivocarme Y que mañana mismo Realmente Él estudiese ya Con un puesto de trabajo Pero ahora mismo Te digo Lo que se ve es Prosperidad Pero a muy largo plazo Pues nada querida amiga Muchísimas gracias Por entrar en el directo Muchísimas gracias Y buenas noches Y buenas noches Mi niña linda Hasta ahorita Kevin me decís Mi niño Nos vamos ¿Sí? Bueno amigos Recuerden Ayer El día de los tortolitos El día de los enamorados Y después Durante cuatro días Están todos enroñados Que no se miran Ni los hocicos Y se miran los culos En la cama Pero seamos tan hipócritas Vamos a ver Que amar Hay que amar Todos los días No nos dejemos Meternos Dentro del consumismo Igual que el día De la madre Igual que el día Del padre Padre y madre Es todo el año Todo el año Y el amor Es todos los días Hoy un día Tan importante Como puede ser Esa enfermedad Tan nefasta Y arrasadora Como es el cáncer Y hoy se celebra Precisamente El día internacional Del cáncer infantil Y sin embargo Muchísimos Seguro Que ni tan siquiera Lo sabían Bien Amigos Amigas Busquemos siempre Siempre El equilibrio Y la estabilidad Dentro Y hacia afuera Y sobre todo Buscar Que todos los días Sean un poquito más Llenos De felicidad Les amenazo Con volver mañana Y les digo Si ustedes lo desean Pues ya saben Eso A descansar A descansar Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel Y el cuadro En el corazón Llevo en mi corazón